...hecho en flores colombianas. Buenas amigos de huapucheros.com, les habla Alfonso Casasueras y son bibliotecario de Madrid, Cundinamarca. Estamos en la celebración de los 450 años del municipio de Madrid, capital mundial de la flor. Tenemos el tapete más lindo e importante en el mundo, Guinness Record, elaborado por nuestros vecinos del municipio. Tenemos además festividades, tenemos esburga, hicimos un gran desfile de teatro, tenemos comparsas. A los amigos los invito a Madrid, vengan, disfruten, somos gente amable, los queremos mucho. Pero, acuérdense, Madrid, Cundinamarca, 450 años, tenemos la oportunidad de darle al país este mensaje de paz y de amor. Por favor, visítenos. Bueno, don Alfonso, ¿cuántas personas participaron en la hechura de este tapete? Aproximadamente, en la elaboración de los tapetes, fueron unas 150 personas, elaborado solamente con flores del municipio. Acordémonos que el municipio, como lo dije anteriormente, manda mundialmente en la parada de la flor. Tenemos de todas las variedades, somos un municipio muy querido. Aquí los estamos esperando, por favor, acérquense, disfruten de la hospitalidad de los madrileños. Somos gente muy querida, queremos la paz de nuestro país y ponemos nuestro granito de arena en esto. ¿Qué actividades tenemos este tipo de manajas? Tenemos Murga, tenemos una presentación esta noche de la expresión artística de rock, tenemos a Winfredo Vargas, tenemos a los hermanos Zuleta el día domingo y finalizamos en Puente de Piedra también con una gran orquesta, llevando a las veredas el ambiente festivo caloroso de nuestra comunidad. Bueno, don Alfonso, lo más hermoso que hemos visto fuera de su gente en Madrid es como el tapete. Yo pienso que nos hable un poquito más de ese tapete, de esa hechura de hermoso que todo el mundo nos va a ver a través de www.guacucheros.com. Cada sección del tapete marca un llamado hacia la paz y además con representación de las partes coloniales de nuestro municipio, elaborado en base de arena y solo flor. Es importante que lo miren, es un espectáculo divino, tienen que acercarse, por favor. Bueno, don Alfonso, ya que hemos hablado del cumpleaños del municipio de Madrid, un poquito de historia, regresemos anteriormente, cuántas casas había en este municipio, cositas así que la gente nos pueda comunicar y sepa de este municipio. Bueno, amigos de Guacucheros, el primer reparto o repartimiento fue en el año 1549, que lo dio don Gonzalo Jiménez de Quesada. Y la Serrezuela, que actualmente es Madrid, en honor a don Pedro Fernández de Madrid, hijo del último presidente del Estado soberano de Cundinamarca, se lo dieron a Alonso Díaz. De ahí para acá nuestro municipio fue creciendo, fueron unas 10, 15 casuchas, fue creciendo, era un pueblo indio. Y al final tenemos una población de 75 mil personas, muy agradable el clima, muy bien trazado todo, tenemos una organización perfecta, la alcaldía está dividida entre gerencias. Cada integrante de la parte administrativa se encargó de ponerse un ranito de arena para que esto saliera adelante. Don Alfonso, muchas gracias por haber estado en www.guacucheros.com Ustedes, amigos de Guacucheros, los esperamos en Madrid, Cundinamarca. ¡Gracias!